Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar o les voy a indicar algunos ejemplos de cómo analizar un crédito tanto para personas dependientes o independientes. Generalmente, cada cliente es una historia, cada cliente es un análisis, cada cliente tiene sus fortalezas y sus debilidades, cada cliente es una historia y a cada cliente tienes que analizarlo como tal. Lo único que voy a hacer es hacer un ejemplo general de un cliente dependiente y de un cliente independiente. A continuación les voy a explicar lo que es hacer un ejemplo de un crédito o hacer un crédito para una persona dependiente. Para una persona dependiente lo que le puse o lo que le hice es que tenga un sueldo básico de 1500 dólares mensuales con una estabilidad laboral de un año en el sector privado y que está solicitando un crédito de 5000 dólares. ¿Qué es lo que vas a hacer? El cliente está con calificación A, no tiene deudas en el buro de crédito y sacamos el 30% de los 1500 que nos daría la cuota que el cliente está en capacidad de pagar. El cliente está en capacidad de pagar cuotas hasta de 450 dólares mensuales en el sistema financiero. Si tú le das 5000 dólares para tres años las cuotas aproximadas saldrían de 170 a 171 dólares el cliente sí tendría capacidad de pago y por lo tanto sería factible el otorgamiento del crédito verificando y respaldándonos con los documentos como roles de pago y certificados de antigüedad. Es sencillo analizar este crédito porque el cliente no tiene deudas. Si usted a este cliente le pone una deuda de 200 dólares que tuviera otro préstamo y le sumamos la deuda de 171 aún el cliente tendría capacidad para el crédito de los 5000 dólares que está solicitando. En base a esto ustedes empiezan a analizar los diferentes tipos de productos o diferentes tipos de créditos que se presentan en el diario vivir en una institución financiera. Hay clientes que solo te van a presentar jubilados un certificado de jubilado igual haces el mismo análisis. Ahora vamos a pasar a hacer un análisis de una persona independiente. A esta persona independiente yo le coloqué que tiene un RUC con dos años de antigüedad que tiene unas declaraciones del IVA de 4000 dólares mensuales y que está necesitando un préstamo de 15000 dólares. Tú le podrías dar un crédito de 15000 dólares a 18 meses que sería para capital de trabajo y tiene ya una deuda en el sistema financiero de 100 dólares. Generalmente los clientes dependiendo del sector ganan entre 30 y 40% de las ventas que el cliente declara, depende del negocio. Hay negocios como restaurantes o comidas que ganan hasta el 50% de los ingresos o de las ventas. Hay negocios como las farmacias que ganan el 15 o el 20% de las ventas. A este cliente vamos a pedir, le vamos a sacar de los 4000 dólares una ganancia del 30% y el cliente va a tener una ganancia líquida de 1200 dólares. Por lo tanto, generalmente para un cliente independiente le podemos sacar el 50% de los 1200, el cliente tendría capacidad hasta de pagar cuotas de 600 dólares. Es decir, que el cliente también tendría capacidad para los 15000 dólares que está solicitando. Hay que tomar en cuenta si el cliente no le alcanza la cuota, le puedes extender el tiempo y le puedes hacer hasta 36 meses para hacer que el cliente acceda a los 15000 dólares. Generalmente con personas independientes lo que se hace es pedir corto tiempo porque ellos están en constante endeudamiento y en constante necesidad de pedir dinero para incrementar su negocio, sea esto en capital o sea esto en activos fijos. Esto es con respecto a los créditos y ejemplos básicos de un análisis de crédito porque como les repetía, cada cliente tiene su historia o sus ingresos. Gracias y nos veremos en una próxima ocasión.